Aquí estamos en el show de Nelson con todos ustedes, gracias por permanecer ahí en sintonía desde diferentes partes del mundo. Vamos a hablar un poquito de la tecnología, como ha avanzado. Yo tengo una teoría, yo digo que con la tecnología tú no puedes omitir o pensar que no se puede. Ya hoy en día con la tecnología, tú dices, bueno, con la tecnología se puede creer todo, se puede esperar de todo. Por ejemplo, en una aerolínea japonesa, esos japoneses que se viven inventando cosas, esta aerolínea Japan Airlines presentó una nueva herramienta para que los viajeros a la hora de comprar sus boletos lleven un mapa de asientos donde le informa, donde están sentados los padres con bebés menores de dos años. Si a usted le irrita, si no tiene hijos, si no ha tenido, porque yo creo que solamente lo que no han tenido, y le irrita un poco o tiene un dolor de cabeza, una jaqueca, usted dice, no quiero que haya un niño llorando cerca de mí porque me va a afectar. Usted compra el boleto y le dice esta nueva tecnología, este nuevo sistema de Japan Airlines, le dice dónde va a haber padres, dónde va a haber personas con niños menores de dos años. Al comprar sus boletos, la imagen del bebé entonces aparece en los asientos seleccionados y así se sabe dónde hay menores. Y si le incomoda, entonces usted podrá elegir un asiento alejado. Pero también esa un par de horitas depende de dónde usted vaya, ¿verdad que sí? Así va la tecnología. Oiga esta otra, un estudiante diseñó un paso de peatones en 3D. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues, este joven de Medford en Massachusetts, en Estados Unidos, diseñó un paso de peatones en 3D que engaña a la vista obligando a los conductores a reducir la velocidad. El joven, a este joven se le ocurrió esta idea, mírenlo ahí, mírenlo ahí, se le ocurrió esta idea después de que uno de sus hermanos casi fuera atropellado. Entonces, lo que hace es, miren, oye, pero qué interesante. Entonces, con este diseño, desde lejos, el conductor ve como si fuera, como si estuviera realmente palpable. Mire, como si sobresaliera de la calle y obliga, al engañar a la vista, obliga a que el conductor baje la velocidad y se pueda transitar bien por el cruce de peatones. Mírenlo ahí, pero cualquiera se detiene porque son, hay, son varios, ¿cómo se llama?, varios postes de concreto que hay ahí. Entonces, cualquiera se puede detener. Excelente porque inclusive hay una sombra, supuesta sombra que le hace. Yo creo que aquí hay que hacerlo. Mire, en Santiago hemos aprendido, en Santiago se ha aprendido, antes el cruce de peatones era una raya bonita para estar encima de ella. No, simplemente, el cruce de peatones en los tramos que había, porque había muchas que no tenían esta marca porque tampoco les importaba a las autoridades. Sin embargo, desde hace un tiempo hubo una campaña, la gente tuvo más respeto por el cruce de peatones. Y aquí sería muy importante que se hiciera así. A ver, vamos a proponérselo a la alcaldía de Santiago, a las demás alcaldías del país. Este diseño del paso de cebra, cruce de peatones en 3D, estaría perfecto. A ver si se respeta. Entonces, hay otro punto, señor peatón. Todos somos peatones en diferentes momentos. Solo cambie, solo cruce por el cruce de peatones, valga la redundancia. Solo pase por ahí. No se va, ah, usted está aquí. No, no, camine un poquito y aunque se tenga que devolver después, pase solo por el cruce de peatones. Ahí va a haber un poco más de respeto y exícale a los conductores. Cuando está encima, usted amablemente le dice, mira, déjame pasar por el cruce de peatones y vamos a respetarlo. Porque cuando uno anda conduciendo, no tenemos necesidad, pero también somos peatones muchas veces. Pero nuestras familias son peatones también, hermanos, hermanas, madres, hijas, hijos, son peatones. Entonces, vamos a respetar para que todo el mundo, si se crea, se va a evitar accidentes. Entonces, el plan es respetar el cruce de peatones, los conductores de vehículos y que el peatón solo pase por ahí también. Solo por ahí. No es que yo estoy aquí, voy al frente y el cruce de peatones está allí. No, no, vaya allá y devuélvase y lo hace. Y así todo va a estar más tranquilo. Y si alguien no pasa por el cruce de peatones, a usted le toca su bocinita para que se espante. Otra noticia de tecnología, en este caso, a los que les gustan los juegos, los videojuegos, la Nintendo Switch Lite lanzó una nueva consola que con esta idea es una consola ideal para abstraerse, pero limitada dado su enfoque puramente portátil. Oiga bien, las malas lenguas suelen decir que el tamaño no importa, pero en el mundo de la tecnología de consumo, muchas veces esta frase lleva a error. La revisión de la consola híbrida de Nintendo, el nuevo modelo Switch Lite, supone un regreso a las raíces de la compañía y una manera de divertirse al alcance de cualquiera. El dispositivo ha retirado de la ecuación el concepto híbrido de la versión original para centrarse en el entorno portátil. Estas limitaciones no se puede conectar ya, las que tienen no se puede conectar al televisor para jugar en pantalla grande y tampoco se separan los mandos Joy-Cons. O sea que ahí tendría ese problema, pero estaría, hoy en día al ser humano le gusta tener una pantalla un poquito más grande. Entonces en este caso es lo que ha hecho Nintendo con esta nueva consola, interesante Switch Lite. Y también entonces continuando en este mundo tecnológico, Huawei anunció el lanzamiento de tres nuevos libros en español para su app o app HistorySite en iOS, o sea para iPhone, para el sistema operativo de iPhone, así como la incorporación de la lengua de signos ya de signos americanos. La lengua de signos en todo el continente. Es una aplicación móvil gratuita desarrollada por Huawei que utiliza el poder de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada para traducir en tiempo real. Miren ahí, súper interesante, es una aplicación móvil gratuita desarrollada por esta compañía que utiliza el poder de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada. Entonces ya el contenido de cuentos infantiles podría traducir cuentos infantiles compatibles, obviamente, creando una auténtica experiencia de lectura para los niños sordos y para su familia. Qué interesante, qué bueno. En la República Dominicana recientemente han estado trabajando para llevar el sistema de señas y sería necesario, aquí lo vemos como algo que no nos importa, no nos interesa, pero sería muy importante que los niños vayan aprendiendo el lenguaje de señas, aunque sea un poco, para sí, esto ayudaría bastante a la inclusión de los demás niños, de los adultos y podríamos tener ya mucho avance en el país y las personas sordas podrían entonces tener sin problemas, sordomudas, tener sin problemas más trabajos y, como dije, una inclusión en la sociedad. Y qué bueno que se desarrollan entonces este tipo de aplicaciones para poder llevarles estos cuentos infantiles, ya también entonces traducirlos en tiempo real en el lenguaje de señas. Qué bueno, qué bueno. Hasta aquí las informaciones en tecnología, cómo va avanzando la tecnología y nosotros informándoles a ustedes.